Cada vez que veas una torre de telecomunicaciones, estarás viendo el resultado de 30 años de trabajo duro, innovación y pasión por servir a nuestros clientes. Somos Grupo System X, la compañía pionera en el diseño, fabricación y montaje de torres de telecomunicaciones en México y Norteamérica. Nuestras instalaciones en Querétaro, con más de 15 hectáreas y capacidad anual de más de 48.000 toneladas, cuenta con la tecnología e infraestructura más avanzadas para el diseño, fabricación, galvanizado, transporte y montaje de torres bajo normas internacionales y 100% garantizadas. La gran mayoría de las torres de telecomunicaciones en México han sido diseñadas, fabricadas e instaladas por Grupo System X. Porque cada vez que instalamos una torre, estamos ahí, construyendo el futuro. Grupo System X. Construimos futuro.